100 fuegos recuperó unos 200 litros de agua por segundo, lo que posibilita mayores volúmenes de líquido en el tanque de distribución. Por otra parte, se han sustituido tramos de conductoras en total deterioro, al igual que válvulas que afectaron a finales del pasado año este servicio. De su ciclo actual y los retos para mejorarlo, conoció la vicepresidenta de los consejos de Estado y de ministros, Inés María Shaman, durante la visita gubernamental que se realiza a la provincia. Acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y la vicepresidenta del Instituto Nacional de Planificación Física, Margotis Méndez, el equipo de trabajo verificó la obra de toma en Arimao, una de las acciones que se halla en fase de culminación para rehabilitar sus prestaciones a la zona. La dirigente continuó periplo hasta la planta potabilizadora Paso Bonito, donde comprobó la restitución de los 12 filtros a partir de un material que contiene cebolita de producción nacional y comprobada eficacia para este tratamiento. Mientras, examinó en el laboratorio la disponibilidad de un moderno equipamiento que posibilitará realizar estudios más profundos sobre la alta existencia de manganeso en el área, mineral que en reacción con el cloro provoca la turbidad de estas aguas. Allí, la vicepresidenta de los consejos de Estado y de ministros insistió en trabajar sobre las causas que inciden en la calidad del líquido, a la vez que propuso la búsqueda de jóvenes graduados en la especialidad de química para consolidar tal propósito. Otra jornada de trabajo en Cienfuegos le permitió intercambiar con los vecinos del Consejo Popular Centro Histórico, una de las cinco demarcaciones que se beneficiará con plantas purificadoras de agua en la ciudad. Aunque todavía no quedan resueltos todos los problemas que presenta el sistema de drenaje en la comunidad, la dirigente propuso acciones específicas donde la ciudadanía participe activamente en estas intervenciones. Con el vial, con los registros, con recursos hidráulicos de acueductos, con el tema del drenaje y alcantarillado, con las personas con la acción de la basura, recogerla, no botarla, y sobre todo el tema también de preservar la calidad del agua con las goticas de hipocloruro de sodio para poder consumirla, hirviendo el agua también, porque bueno, son zonas que también, como tienen zonas de inundación, son propensas a que cuando se ve el nivel del mar haya inundaciones. Bueno, se está trabajando y yo diría que se avanza. El chequeo de las acciones que se efectúan para mejorar el servicio y la calidad del agua, así como conocer de primera mano el estado de opinión del pueblo acerca del tema, fueron propósitos de la vicepresidenta de los consejos de Estado y de ministros, Inés María Shaman, durante su estancia en Cienfuegos. Yurami Pozo y Mayelin del Sol, Notic Sur.